En Vox tenemos las ideas claras, las planteamos de manera clara y el que haya querido venir a Vox solo tiene que llamar a la puerta y entrar. Entrar modestamente, como un afiliado más y luego el tiempo dirá dónde puede estar. Pero es que a Caetana en concreto no es que haya demostrado ella mucha simpatía por Vox. Es más, ha tenido una especial virulencia en sus declaraciones contra Vox. Así que presumo que mucho cariño y mucha atracción lo debe tener hacia Vox.